Hey mi gente, les saluda Manoscrito directamente del estudio Jazz Máquina Music acá en Ecuador trabajando este instrumental especial para César Quintana allá en Denver, Colorado esperando que les guste a toda América Latina, a toda América y al resto del mundo Si graba Si te gustaría contactarnos, arroba Yes Máquina Music, arroba Manoscrito Producción original Producción original